hola chicos bueno me presento soy DVD Chamele para los que no me tengan en Facebook ese es mi Facebook DVD Chamele THNO Chile y mi Facebook vendría siendo este que aquí es donde estoy actualmente subiendo todo lo que son mis vídeos, packs de audio, vídeos, remix, etcétera para los que no le hayan hecho clic en me gusta lo hacen ahí facilito les voy a dejar los links en la descripción del vídeo ya a lo que venimos entonces es a lo siguiente les voy a enseñar cómo borrar archivos duplicados de su pc que por ejemplo en varios casos están ocupando solamente espacio y nada más que espacio porque por ejemplo ya lo vamos a hacer con esta carpeta aquí yo tengo mis versiones de edits de vídeos los proyectos los voy guardando siempre por ejemplo aquí tengo tres versiones de bailando y algunas cuantas pero qué vamos a hacer vamos a hacerlo con esta carpeta vamos a copiar estos tres archivos para mostrarles los vamos a copiar y los vamos a dejar en aquí mismo en esta carpeta de acá afuera como pueden ver ya copié los archivos si se dan cuenta entonces tengo estos tres archivos son exactamente los mismos tres que están acá que vamos a hacer entonces lo siguiente para los que no tengan descargado el programita es simple y sencillo se van a google escriben ccleaner y el primer link que le aparece que vendría siendo éste lo redirecciona a la página oficial de ccleaner que van a hacer con esto se van a download para que no lo tenga obviamente y van a descargar la sección free aquí les da tres servidores vamos a seleccionar la primera y como pueden ver acá a la derecha sale descargar la última versión le hacen clic la descargan la instalan y eso sería todo entonces qué vamos a hacer vamos a abrir nuestro ccleaner este programita sirve para eliminar varios archivos temporales archivos residuales y muchas cosas más como pueden ver acá sale todo es súper práctico sencillo de utilizar pero lo que vamos a hacer nosotros vamos a irnos a herramientas vamos a seleccionar buscador de archivos y acá a ver esta carpeta no les va a salir esta carpeta tampoco ya entonces qué va a hacer estas cuatro pestañas acá le van a salir seleccionadas para hacerlo más rápido vamos a sacarle clic porque yo lo voy a hacer por nombre lo pueden hacer por nombre por tamaño por fecha modificación contenido pero yo lo voy a hacer solamente por nombre que esto lo dejan tal cual y acá se van a añadir supongamos que quieren buscar todos los archivos duplicados en su disco completo seleccionan el disco completo yo en mi caso para hacerlo para la demostración del vídeo vamos a seleccionar esta carpeta solamente que fue donde copiamos los vídeos entonces le podemos aceptar y aquí en opciones le vamos a colocar incluir archivos y subcarpetas seleccionan y le dan aceptar luego de esto se van a buscar obviamente le busca todos los archivos que estén duplicados como yo les mostraba antes tenía tres carpetas que decían bailando porque son tres vídeos distintos que yo hice aquí tengo unos audios que también están en la carpeta de los proyectos y como pueden ver aquí están los tres archivos que yo copié que yo sé que están copiados ¿por qué? porque a ver vamos a abrir nuestra carpeta están hablando mi facebook, whatsapp, no sé qué lo que es no importa si se dan cuenta entonces yo lo tengo en esta URL D7 bla 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 los proyectos tengo esos tres archivos que yo copié desde esa carpeta entonces nos vamos a nuestro CCleaner y si se dan cuenta de bla 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 y bla 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 entonces ¿qué vamos a hacer? yo quiero eliminar solamente un archivo de cada... para no tenerlo obviamente dos veces como yo sé que este fue el que copié junto a este y este los vamos a cliquear aquí para seleccionarlo automáticamente no me deja seleccionar el otro ¿para qué? para evitar que no se eliminen por ejemplo los dos archivos al mismo tiempo y perder en casos por ejemplo tener archivo documento de texto archivo importante no lo pierda solamente se va a borrar uno por ejemplo en este caso seleccionar el que está en esta dirección lo mismo con este y lo mismo con este y este otro no ya entonces ¿qué sería? luego de hacer eso se van solamente acá abajo a la derecha ponen borrar los seleccionados y le ponen aceptar y esto automáticamente se va a la ruta de... a la ruta raíz donde encontró los archivos y los comienza a eliminar dependiendo si ustedes le colocaron que eliminara uno o el otro luego de eso le dan a aceptar pueden cerrar su programita o no claro ya lo vamos a cerrar y si se dan cuenta ya no están los archivos acá vamos a mostrar que se borraron vamos a abrir nuevamente nuestro cylinder herramienta buscar los archivos ya tengo seleccionada la carpeta le pongo buscar y ahora no me los detecta porque ya los eliminó los duplicados esto me los mantiene porque son los que tenía yo en las otras carpetas como les mostré anteriormente así que eso sería chicos para los que quieran eliminar sus archivos duplicados que le están ocupando espacio yo por lo menos lo ocupé liberé harto espacio en mi disco duro por ejemplo por ejemplo aquí tenía puta en el no en el computador puta me quedaban como 5 GB libre me puse a eliminar archivos residuales videos más que nada y le veré aproximadamente como 40 GB de puro archivo que ni yo sabía que tenía repetido y que de repente uno descarga o algo y los baja una y otra vez y al final ni los ocupa así que para eso sirve este programa ojalá les haya servido el video y eso sería entonces chicos me despido David Chamel los invito a visitar mi página web DavidChamel.com en ella van a encontrar todo lo que son videos audios y hartas cosas más se van aquí a descargas los que no le hayan hecho clic a mi página de Fence Page le hacen me gusta ya entonces se van a descargas y automáticamente les abre mi blog y en mi blog van a encontrar como les decía yo los audios y los videos de mi propiedad y ahora en estos últimos días voy a empezar a subir packs junto a un amigo así que estén atentos a eso nos vemos eso sería chao